¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Saben qué es esto? Estos son los boletos de la oportunidad para que ustedes me ayuden. Solamente quedan 17 días en las que puedes ayudarme y tener esa oportunidad de llevarte un toro o una lavadora. Y además de otros premios sorpresas. Si es que me compras a mí, allá al Inbabura te puedo guiar. Y si es que estás dentro de los premios sorpresas, una camiseta o una jarra incluida de Turismo Teita Inbabura. Así es que apóyame. Solamente 17 días quedan para el sorteo del 19. Soy Jorge Luis. Cómprame boletos.